En la clase pasada vimos estos conceptos que pasaron medio rápido, pero deténganse ahora y recuérdenlos para futuro. Porque mientras más ustedes se involucren con lo que es computación paralela, acelerada, más van a ver estas palabras, que son programación o computación en memoria compartida y memoria distribuida. Entonces, para adelantarles, memoria compartida se refiere a cuando ustedes tienen un computador con varios núcleos o varios procesadores en general, porque recuerden que hay placas madres que tienen más de un procesador. En los servidores, si ustedes manejan servidores en el futuro o han manejado servidores, algunos de estos servidores, es muy normal que puedan tener en su placa madre el espacio para poner más de una CPU. Entonces, pueden poner una CPU, por ejemplo, de ocho núcleos, otra CPU de ocho núcleos, y todo eso, incluso ese caso, ese caso incluido, incluidos nuestros laptops, nuestros computadores de escritorio, todos pertenecen a lo que es el modelo de memoria compartida, en el que no hay que hacer ninguna transferencia de memoria, no sé si se dan cuenta. Simplemente están los valores en memoria como para ir a accederlo. Toda la memoria está disponible. Mientras que sistemas de memoria distribuida son los que serían computadores conectados por una red. Entonces, desde que las componentes se empiezan a conectar por una red, entendamos red como la red de Ethernet, red que pasa por un switch, Yo sé que internamente, dentro del computador, y técnicamente también, es una red. Una red es lo que comunica cosas, no más. Pero entendamos red ahora como la red con cables, con cables de Ethernet o de fibra óptica conectado por un switch. Cuando la cosa empieza a funcionar así, hablamos de computación distribuida en memoria distribuida, en el fondo. La memoria cumple un rol súper importante en lo que es la computación paralela, en el procesamiento paralelo. O sea, muchas cosas se clasifican en función de cómo está la memoria, si está compartida o distribuida. Eso para que lo tengamos en cuenta fue un pequeño adelanto. Nosotros el otro día estuvimos revisando esto, estuvimos revisando pequeños esquemas. El procesador SMP, Symmetric Multiprocessor, recuerden que es el procesador donde cada CPU o cada core tiene la posibilidad de acceder completamente a la memoria con el mismo derecho y velocidad y rendimiento que cualquiera otro de los procesadores o núcleos del sistema. Y es en el fondo como funcionan nuestros computadores en los que estamos, incluso nuestros teléfonos en los que estamos. Recuerden que nuestros teléfonos ya tienen más de un núcleo, de cierta manera también es un SMP. Sin embargo, más adelante vamos a entender que SMP está limitado solamente a los computadores donde hay un solo socket de CPU, que es lo normal. O sea, eso es como lo normal en el fondo. Si no han trabajado con servidores, podrían pensar que son los computadores con los que se han desenvuelto a lo largo de su carrera. Pero al momento que no pasan estos serveres que yo les comentaba, que es como el caso más avanzado de... No sé si avanzado en realidad, pero el caso más distinto. Ahí SMP deja de ser la clasificación para esos computadores y comienza a ser esta clasificación de acá, que es NUMA. NUMA la vamos a revisar en detalle. NUMA es algo igual bien importante que en la generación de ustedes se va a volver más relevante que lo que fue para mi generación. Ahí lo vamos a ver en detalle. Entonces, habíamos revisado esto y habíamos entonces terminado en la clase anterior en coherencia de caché. Y coherencia de caché, recordemos que tiene que ver con que cuando los núcleos trabajan simultáneamente para un mismo problema, supongan que los núcleos están trabajando para calcular un producto de matrice, piensen en que están en conjunto trabajando para procesar un mismo algoritmo. El algoritmo está pensado para que los núcleos trabajen y cooperen entre sí. Y, por supuesto, ¿cuál es la motivación de eso? No es para hacerlo más enredado, sino que es para que la solución escale su rendimiento, entonces sea más rápida a medida que más núcleos se ponen. Idealmente, lo que uno quisiera es que si demoro X cantidad de tiempo con un núcleo, al ponerlo a funcionar en dos núcleos, yo quisiera que ojalá demore la mitad de tiempo. Y si lo pongo a funcionar con cuatro núcleos, el mismo problema, la misma entrada, ojalá que la solución ahora demore un cuarto del tiempo. Y así. Eso es lo que ojalá yo quisiera que pase. Después, en la práctica, hay que ver lo que ocurre. Pero, ¿para que esas cosas ocurran bien? Pasan cosas por debajo, como la coherencia de caché. La coherencia de caché es cuando tenemos copias de datos que están en las distintas copias de las distintas versiones de L1, dependiendo de qué núcleo nos estamos refiriendo. Entonces, cada núcleo puede tener una copia de la variable X, que vale 2, por ejemplo. Entonces, cuando uno de ellos la cambia, se producen cosas aquí que tienen que ocurrir, por consistencia. Para que esto esté correcto, tienen que pasar cosas. No solamente se va a modificar X2 en la CPU que se indique, sino que van a tener que hacerse modificaciones. En el fondo, ese cambio se va a tener que propagar. Propagar hacia el resto del chip. Y eso es interesante y lo que vamos a ver hoy día. Existen dos formas de hacerlo. Una es por software, y la otra es por hardware. Entonces, vamos rápidamente por software. En el fondo, para evitar, modificar un diseño de chip, por este motivo, se puede usar una solución por software. Entonces, ¿en qué se hace? Se usa el sistema operativo. ¿Y cómo funciona esto en principio? Funciona como una estrategia estática que se define al momento de compilar el programa. Entonces, de cierta manera puede ser atractivo para algunas aplicaciones porque el costo de aplicar la coherencia de caché se transfiere al tiempo de compilación en vez del tiempo de ejecución. Si fuese en tiempo de ejecución y por software, créanme que sería súper lento. Entonces, no queda otra que hacerlo en tiempo de compilación. Ahora, el problema es que al hacerlo como de forma tan anticipada, el computador no tiene toda la información. No tiene la información para tomar las mejores decisiones, simplemente está haciendo como una planificación previa. Y, por supuesto, eso va a provocar que las decisiones tomadas no sean las más eficientes. Entonces, por este motivo, es que nuestros computadores hoy en día no hacen soluciones por software, sino que hacemos soluciones por hardware. ¿Qué significa eso? Que nuestro procesador aplica coherencia de caché automáticamente. Nosotros no tenemos que enterarnos de cómo lo hace y podríamos nunca enterarnos de que lo hace, incluso. Pero ocurre. Ahora estamos averiguando que sí ocurre y vamos a entender un poquito cómo pasa por debajo. Entonces, el mecanismo, al ser por hardware, recuerden que cuando algo se implementa por hardware, con respecto a implementado por software, tiene una tremenda diferencia inmediatamente. ¿Cuál sería esa diferencia en general? Hablando así como de cualquier cosa que se haga por hardware versus hacerlo por software. ¿Cuál creen que es una diferencia inmediata? Como sin ni siquiera saber el contexto. ¿Cómo qué cambio en el hardware sería? O sea, ahora, el cambio en hardware, ignorémoslo, pero en realidad mi pregunta era como ¿cuál es el beneficio que trae transformar algo que fue programado como un programa versus algo que se implementa por hardware? ¿Podrías, quizá, si quieres, seguir contestando? ¿Cuál es el beneficio inmediato que uno tiene? Así como, esto es como para que sepan siempre ¿qué es lo que les va a traer una implementación por hardware de algo? ¿Mayor rendimiento? Correcto, sí, correcto. Es directamente eso. Eso es como el beneficio general. Si ustedes simplemente les preguntara a alguien ¿y por qué se hace por hardware? X cosa siempre la respuesta va a venir o sea, la respuesta va a venir acompañada por mayor rendimiento. De hecho, mayor rendimiento va a ser como lo primero que pueden contestar y después, dependiendo del contexto, trae estos otros beneficios, etcétera, etcétera. Pero mayor rendimiento es prácticamente la regla. La regla, ¿ok? Es el patrón. Pueden haber excepciones, por supuesto, con todas las cosas, pero en general mayor rendimiento es lo que va a traer cualquier cosa implementada por hardware. Entonces, y implementado por hardware significa un circuito así cara y palo un circuito impreso que están los cables o sea, el circuito, mejor dicho, el cable, ¿no? El circuito que lleva la lógica. ¿Ya? La lógica está impresa físicamente. Entonces, cuando en este caso está implementado por bueno, lo que preguntaba su compañero también. Súper válido lo que preguntaste que es ¿qué cambios implicarían? Implicarían, por supuesto, circuitos impresos dentro de la CPU que cuando sea necesario aplicarlo va a tener que pasar energía por ahí aplicando la lógica de las puertas o sea, puertas lógicas y todo esto. Y entonces, existe un circuito hardware que aplica un protocolo de coherencia caché y este al ser rápido puede funcionar en tiempo de ejecución prácticamente prácticamente sin molestar el rendimiento del algoritmo ¿ok? Sin ser un protagonista eso es lo importante estas cosas no pueden ser protagonistas en el tiempo que demoran tienen que prácticamente pasar desapercibidos ¿ok? Es como son esos roles como como a veces en muchos casos no sé pues el el arquero fútbol ¿cierto? Mientras juegue bien pasa desapercibido en general a menos que se pegue las tremendas tapas pero cuando comete errores sale hasta en las noticias ¿no es cierto? ¿ya? Entonces son como esos trabajos así que mientras lo haga bien tiene que pasar desapercibido y en este caso la coherencia caché tiene que cumplir con esa lógica ¿ok? Tiene que ser mínimo mínimo su atención que le tiene que prestar el procesador pero tiene que funcionar bien y existen dos formas de hacerlo entonces una es por protocolos de directorio que vamos a ver al tiro que nos ocupa y después vamos a quedarnos más rato con Snoopy Protocols que son los protocolos Snoopy es como es como espiar un poquito así como mirar mirar o espiar así como en ese contexto y ahí van a entender por qué se le llama así entonces el de directorio prácticamente cumple estas seis fases o sea estas seis cajitas describen el protocolo de directorio donde parte con que existe un directorio que recolecta y mantiene información sobre copias de datos del caché que son los que causan problemas entonces este directorio se almacena en memoria principal ahí al tiro hay una bandera amarilla se va a almacenar en memoria principal luego los requerimientos de escritura lectura en el fondo las instrucciones que vayan ocurriendo con los datos compartidos chequean con el directorio tienen que pasar como por un chequeo en el directorio y las transferencias correspondientes se realizan cuando el chequeo ya ocurre y por supuesto que van a ocurrir la escritura y van a y los procesadores que tengan que leer el dato compartido van a leer el último dato compartido porque tienen que pasar por ahí por el directorio entonces el directorio mantiene los registros de lo último que ocurra el problema viene en el siguiente cuadro que es la desventaja que se produce un cuello de botella por supuesto inmediatamente se produce un cuello de botella al tener un sistema centralizado y y bueno si se quisiera sacar algo bueno es que es efectivo puede llegar a ser efectivo yo como que no lo he visto en persona puede llegar a ser efectivo en sistemas de gran escala con conexiones complejas quizás más a nivel de laboratorio pero que yo mencionado lo quise dejar a pesar de que yo no lo he visto pero pero podríamos encontrar en el futuro alguna tecnología que pueda usar el protocolo directorio o quizás puede usar un protocolo directorio múltiple recuerden que todas las cosas centralizadas se pueden descentralizar manteniendo un poco el paradigma solamente que hay que introducir extender el paradigma para ver cómo se van a comunicar ahora las partes de cierta manera esto a todo esto ustedes chicos cuando cuando vayan avanzando en la carrera vayan haciendo proyectos trabajo investigación etc siempre recuerden que cuando ustedes lleven los sistemas a una escala mayor piensen si trabajan con cosas que están asociadas a personas como un registro por persona etc de esa manera recuerden que cada vez que escalan eso escalar me refiero a que cuando esto lo llevan a miles de personas millones de personas fíjense cómo va a andar el rendimiento porque al momento que en su diseño o debido a la herramienta que estén ocupando la librería hay algo que pase de forma centralizada créanme que en algún momento ese cuello de botella se va a manifestar a cierto nivel de escala entonces para escalas pequeñas ustedes quizás no tienen que preocuparse de tanto de cómo van a andar los cuellos de botella porque todo a escala no sé si se han dado cuenta que a escala pequeña todo funciona sea un buen algoritmo sea un mal algoritmo sea una buena partición una mala partición sea distribuido centralizado todo funciona relativamente rápido pero cuando ustedes llevan eso a la escalabilidad que yo les menciono van a empezar a ver qué es mejor y qué es peor y eso siempre tenganlo en cuenta porque porque parte parte de su de su de su rol o de su valor como ingeniero que van a tener va a ser en darse cuenta cuáles soluciones no simplemente funcionan sino que cuáles soluciones son mejores que otras y ustedes se van a quedar con la mejor por supuesto entonces parte de esa decisión va a correr no solamente por los requerimientos del usuario pero por lo por lo por lo las necesidades que ustedes ven que van va a tener que tener el sistema que son las que no ve el usuario recuerden que si usted le pregunta al usuario qué es lo que quiere se van a dar cuenta que a veces ni siquiera sabe lo que necesita ok al nivel de detalle simplemente él sabe lo que necesita como un todo necesito un software que me haga esto pero si usted le empieza a preguntar y cómo quieres que sea la base de datos cómo quieres que sea el ingreso de usuario le va a contestar cosas que quizás no están dentro del dominio de lo que maneja entonces ahí es donde ustedes tienen que ayudarlo a entender qué necesita y cómo lo necesita como para que esto escale bien entonces todo este tema de escalabilidad por supuesto que tiene mucho que ver con arquitectura computadora y rendimiento de alto claro alto rendimiento en el fondo entonces este protocolo chicos que se llama Snoopy distribuye el trabajo ya el trabajo que hacía el directorio centralizado ahora lo va a distribuir asumiendo que o aprovechando que existen controladores en cada caché entonces estas caché por ejemplo la L2 la L1 tienen un controlador así como un pequeño un pequeño cerebro pequeño cerebro una pequeña lógica que se puede aprovechar mejor entonces una caché ahora por supuesto que esto a nivel de construcción del procesador entonces ahora a ese controlador se le agrega una lógica en el contexto de coherencia que debe ser capaz de reconocer cuáles de sus líneas líneas de caché son compartidas con otras caché cuáles son copias en el fondo y de esta forma entonces cuando se hagan cambios en una línea compartida se debe anunciar con un broadcast recuerden que broadcast es un es en inglés la palabra para decir que es un mensaje hacia todo un mensaje hacia todos los otros elementos del conjunto al que está hablando aquí estamos hablando del caché entonces un broadcast se refiere de una caché en particular le va a mandar un mensaje a todas las otras caché cada controlador de caché es capaz de espiar o de escuchar la red del chip de esta red no hay no hay que creer que es la red de internet ni nada esto es la red interna del procesador como va a conectar la caché con la ALU con el control etc esa red interna nomás que son transistores entonces como la red del chip está funcionando para enterarse de los broadcast de las otras caché así como algunos así como los chips tienen que perdón así como las caché tienen que ser capaces de hacer broadcast también tienen que ser capaces de escuchar los broadcast de otros en el fondo y lo bueno lo bueno de esto es que es compatible con un multiprocesador basado en bus que recuerden que hoy en día igual varias partes del computador todavía funcionan con un canal único y entonces los diseñadores de CPU deben tener sí precaución que el costo de hacer broadcast y snoop entre todas las caché no vaya a superar el beneficio ya que al momento que eso ocurre esta cuestión se vuelve ineficiente y en fondo es solamente algo que queda más en la pizarra no va a ser implementable así que afortunadamente eso no ocurre y si se está ocupando el el snoopy el protocolo snoopy para coherencia caché y generalmente hay dos formas de implementarlo que es que es una se llama write invalidate y la otra se llama write update o write broadcast claro la write invalidate es como bien sencilla en el fondo es es como más es como más asegurada se asegura más de que todo funcione bien por un diseño sencillo como bien bien estricto y sencillo pero que le ahorra muchos problemas entonces la lógica es que pueden haber múltiples lectores de caché muchos pueden leer la variable pero solo uno la puede escribir a la vez eso tiene harto sentido ahorra hartos problemas cuando se debe escribir todas las otras caché se invalidan en el fondo y eso ahí está el mecanismo también de comunicación involucrado el procesador que escribe tiene acceso exclusivo a la línea de caché es como que se le otorga un permiso especial y nadie más va a tener ese permiso hasta que él termine y sea requerido por otro y este protocolo es el más usado en la arquitectura x86 ustedes chicos yo creo que han escuchado muchas veces hablar del x86 x86-64 ¿qué es eso? ¿qué es eso que uno lo lee tantas veces? arquitectura x86 ¿cuál se da? le ha salido esa pregunta alguna vez ¿o se han topado con que hablan del x86 por aquí por allá? o sea uno lo lee pero la verdad nunca me había preguntado el porqué ya yo siempre lo paso de largo ya el x86 chicos es tiene una historia ¿ok? es como algo que partió siendo una cosa terminó siendo otra cosa como concepto hoy en día yo les voy a contar inmediatamente lo que significa hoy en día para términos prácticos como para que ustedes lo utilicen como beneficio saberlo x86 se refiere a la arquitectura de instrucciones que implementan los procesadores de computadores laptop computador de escritorio servidor etc es la arquitectura de los procesadores intel de arquitectura de los procesadores AMD que convergieron a un estándar de set de instrucciones ¿ok? es el estándar entonces esto es muy relevante al momento de compilar programas o sea ustedes sepan que esto no solo queda en el papel como un dato bonito sino que es más que eso todavía al momento que ustedes compilan sus programas GCC G++ programas que generan archivos binarios por supuesto Python no cae en esto porque ustedes saben que Python compila o no compila no, interpreta claro correcto correcto interpreta siempre tenga así como muy clarito los lenguajes que interpretan los lenguajes que compilan y después ejecutan como un binario en este curso hemos ocupado bueno yo les he dado la libertad de ocupar lenguaje en algunas tareas pero cuando yo les muestro código ocupamos C++ que es un código donde se compila entonces para que haga todo esto sentido con el curso cuando nosotros compilamos generamos instrucciones nuestras instrucciones de máquina las que hemos revisado muchas veces en el curso y esas instrucciones de máquina tienen que medir un set de instrucciones y ese set de instrucciones el estándar hoy en día es el estándar x86 que hoy en día está la sutileza de que si uno suele hablar de x86 a seca probablemente se puede estar refiriendo al queriendo o sin querer al de 32 bits pero si uno quiere ser específico de que es el set de instrucciones x86 de 64 bits se van a topar como con con las siglas escritas de esta manera así como x86 guión bajo 64 así de repente cuando instalan paquetes se han dado cuenta que viene así sí sí entonces entonces importante que lo sepan ¿qué quiere decir eso entonces? si lo conectamos con la materia que la arquitectura x86 implementa este mecanismo snoopy con el write invalidate ahora ya eso si entendieron lo que les acabo de decir con x86 entendieron lo que es x86 ahora inicialmente ahora claro ustedes se pueden preguntar ¿y por qué no? ¿por qué tuvo ese nombre? una x con un 8 y con un 6 ¿por qué? bueno si ustedes lo bueno es que está Wikipedia pero eso tiene algo histórico que Intel creó ese set de instrucciones para para ellos mismos en en una generación de computadores que se volvieron muy famosos entonces se volvieron tan famosos ustedes saben que en la computación ocurre algo bastante a menudo que es que cuando una empresa así totalmente privada particular con sus propias reglas con sus propios estándares le va tan bien digamos se agarra todo el público consumidor prácticamente lo que lo que hizo la empresa como definiciones como como marcos que estableció estándares se empieza a volver un estándar en el fondo o sea lo que una empresa crea como algo para ellos mismos puede terminar siendo un estándar para todos incluso para los competidores hasta por obligación como para que los competidores puedan seguir a flote siguen al a veces los competidores siguen al al que va en la cabeza para seguir vivos en el fondo ¿cierto? siguen al pez gordo ¿ya? y y en este caso el computador famoso que de esa época era este computador que era el Intel 8086 que era una generación de computador que era de los 80 pero se fue extendiendo se fue extendiendo y en realidad el el x86 fue quedando como la manera de referirse a este set de instrucciones y por supuesto que AMD se acomodó AMD implementa esta lógica y de cierta manera se terminó volviendo un estándar como para entender que si un computador hoy en día dice ser x86 en el fondo pertenece al conjunto de los computadores normales entre comillas como los estándares no tiene nada raro en el fondo eso como que puede ser una manera de que es lo que se pueden concluir de un computador que digas que dice ser x86 acá está la lista de todos los computadores que implementan x86 bueno y si se dan cuenta hay procesadores modernos se dan cuenta que esto se volvió un estándar Ryzen piensen en Ryzen que es como lo último en Intel hay otros así como categoría otros igual y hay categoría Intel prácticamente son todas entonces y de hecho tiene mucho sentido o sea hoy día va a ser raro que un computador traiga una arquitectura que no sea x86 ya excepto 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 se les viene algo a la mente que podría no ser x86 sino por naturaleza piensen si como GPU bueno si GPU correcto puede ser ahí como que si correcto de hecho GPU tiene su propio set pero pensemos algo incluso más común para todos más común procesadores en otros dispositivos a ver consola también puede ser consola pero ¿sabes qué? es súper cierto lo que dice consola hace unos años atrás tenían sus propias modalidades de funcionar a veces eran como caminos divergentes con respecto a la senda del procesador CPU de computador pero hoy en día como que se empezaban a juntar de nuevo se unificaron un poquito pero hay otro más básico el teléfono ¿ok? sus teléfonos los en la arquitectura ARM la arquitectura ARM tiene un set de instrucciones que es distinto ya tiene una arquitectura en el fondo que es distinta a la del x86 y de hecho si ustedes quisieran hacer un programa para teléfono pero pensemos más que teléfono digamos procesador ARM que es el que está en la mayoría del teléfono uno tiene que compilar de otra manera para generar el código binario de esa arquitectura entonces bueno no sé si alguno de ustedes ha escuchado como de estos los toolkits que son como para hacer cross compilación como compilación cruzada que es como que estás en tu computador que es x86 pero tú puedes compilar tu programa y generar un binario que va a ser el que después vas a copiar en un celular y entonces eso significa que tienes instalado el compilador para ARM en tu máquina pero obviamente lo ocupas y el código lo tienes que ejecutar en teléfono no sé si supieron pero los futuros se dice aquí posiblemente alguno de ustedes pueda estar ocupando un Mac no sé si saben que los futuros Mac MacBook Pro van a venir con ARM con procesadores ARM construidos por Apple pero obedeciendo el estándar ARM porque recuerden que ARM es como una especie de estándar también que las empresas compran la licencia ARM y no es que ARM tenga una fábrica y le empiece a mandar chip en caja sino que ARM tiene los esquemáticos los diseños y la empresa empieza a construir ya que de cierta manera como que arrendó los diseños o tiene el permiso para imprimir esos diseños en chips en el fondo así funciona un poco la lógica de ARM el negocio entonces Mac se supone que o sea Apple se supone que pronto va pronto yo creo que en dos años más uno o dos años más ustedes podrían estar viendo computadores vendidos en Chile MacBook Pro con procesador ARM y me da la impresión de que van a ser bastante buenos eficientes entonces ya esto les va a salir como noticia hoy en día a ver bueno decían que lo iban a lanzar este año pero parece que al final no pero hay harta noticia si ustedes ponen Mac MacBook Pro los ARM les va a estar bañado en noticia ok y echemos o sea tengamos estemos como con el radar ahí atento a ver cómo se comportan estos computadores segundo semestre y ustedes van a tener una opinión bastante elaborada de esto porque ustedes saben que ARM son procesadores que son más de la categoría Risk tienen un set de intrusiones más reducido pero por supuesto que pueden hacer las mismas cosas que un procesador CISC que son los x86 hay que ver cómo lo hacen si lo hace eficiente si lo hace más lento más rápido gasta menos energía probablemente aquí la jugada la jugada por ARM va por gastar menos energía ok entonces probablemente los laptops que sean ARM si es que la cosa anda bien van a ser laptops que pueden durar quizás el doble el doble de tiempo prendido comparado a un computador x86 podría ser fácilmente piensen un poco en la en la lógica de un de un teléfono la batería de un teléfono con respecto a la batería de un computador y piensen que hoy en día los teléfonos igual tienen procesadores bien potentes entonces posiblemente se pueda ver y el computador al mismo tiempo tiene más espacio para una batería más grande entonces puede haber espacio para computadores que tengan mucho mejor duración de batería a un buen rendimiento ya bueno eso fue como paréntesis chicos entonces de todas maneras coherencia caché aplica tanto para procesadores de ARM como x86 ya no hay ninguna no hay ninguna inhabilitador como para que alguno no lo haga solamente como querer o no querer para el que lo construye entonces el protocolo de coherencia caché chicos se basa en cuatro estados o sea cada línea de caché puede tener solo cuatro estados posibles y y son estos de acá es modificado modificado en el fondo que esa misma línea es la que se vio modificada exclusivo que sería que no está siendo compartido con ninguno entonces todas las operaciones que se le haga a una línea con etiqueta exclusivo funcionan más rápido porque no hay que mandar mensajes para los otros ni nada uno se ahorra todas las alarmas en el fondo compartido que significa que todo lo que se le haga a ese va a requerir alarmas y inválido inválido es que necesita actualizarse porque otro hizo cambios en uno que era compartido bueno déjenme ver hasta donde quiero llegar hoy día a ver y así vamos a llegar como hasta como hasta aquí entonces lo que pasa es que coherencia de caché chicos es bien importante entonces vamos tomando el tiempo no más total igual estamos bien en el avance del curso y posiblemente les voy a dar de si eso vamos a hacer como para que tengamos más tiempo de actividades cuando lleguemos a la parte de clusters clusters y cloud y computación por nube que en realidad son una voy a poner aquí déjame ver dónde parte cluster acá desde aquí desde aquí en adelante yo se los voy a dejar como lectura eso porque es como más es leer e ir entendiendo los dibujos es bien entretenido pero de esta manera vamos a dejar tiempo entonces para hacer algunas actividades ¿ya chicos? entonces bueno la otra forma de implementar el Snoopy es que pueden haber múltiples lectores y escritores más complejos y cuando un procesador desea actualizar una línea compartida la palabra la palabra que quiere ser escrita que es como más pequeño que la línea tiene que ser distribuida a todas las otras cachés que contienen esa línea y actualizarlo ¿ok? es como una comunicación bien directa y algunos bueno aquí dice abajo que algunos sistemas era como de imaginar porque son como medios extremistas estos dos al final terminan usando una una combinación de ambas formas de implementar el Snoopy ¿ok? bueno aquí ya les explicamos expliqué los estados del Snoopy así que pasamos a la siguiente aquí hay una tabla bien interesante que es que si hay una línea de caché que está modificada entonces es válida es válida ¿ok? eso no quita que sea inválida que sea válida la copia en memoria memoria principal es está desactualizada ¿se entiende? ¿cierto? está desactualizada porque la última copia está en la caché cuando todavía no ocurre el proceso de broadcast y actualización ¿copias existen en otras cachés? no ¿ok? y una escritura en esta línea no va al bus ah ya aquí hay una cosa que tengo un detalle que tengo que corregirlo o sea está bien en la tabla está bien dije algo que de antes que hay que corregirlo que es que la modificada ¿ok? no está compartida ¿ok? no está compartida o de cierta manera se puede se puede interpretar en realidad ¿saben? se puede interpretar como que la última versión por supuesto que no está compartida pero la versión previa puede haber estado compartida así que en realidad se mantiene válido lo que dije después el siguiente estado es exclusivo cuando es exclusiva todo es como más fácil en el fondo porque es válida si la memoria la copia en memoria está está actualizada es válida eso es como actualizada en el fondo es válida ¿existen copias en otras cachés? no y una escritura aquí no necesita nada más que hacerla no necesita ir al bus a mandar broadcast después compartida estas dos son como el escenario más que tiene que ver con coherencia caché y es que es compartida si la copia en memoria es válida si existen otras copias quizás por algo está compartida y una escritura y una escritura en esta línea requiere ir al bus y actualizar y en fondo y actualizar las cachés ¿ok? después tenemos la inválida que es que esta es válida por supuesto que no la copia en memoria no corresponde esa lógica aquí después copias existen otras cachés puede ser en fondo la inválida es como cuando hubo un cambio de una que estaba compartida y se dio cuenta que alguien hizo un cambio y se convirtió en inválida ¿ok? y ahí va el bus también el último cambio y aquí hay un diagrama de flujo que muestra cómo puede fluir de los distintos estados esto es como una como una autómata entonces como pasa de un estado a otro dependiendo de los eventos entonces esto es como una lectura todos los R son lectura los W son escritura entonces lecturas pueden pasar ahí no hay ningún problema las lecturas en general no hacen daño si se fijan son como loops así mismo pero cuando las lecturas tienen un miss que es como que el valor no está ahí sino que hay que buscar el valor más actualizado en otro lado ahí por supuesto que involucra ir a cambiar y es muy interesante esto es muy interesante el diagrama yo lo encuentro bien útil se entiende bastante y aquí están explicados bien los estados o sea no los eventos los eventos y acá están los SHR que es como snoopheat on read y SHLB que es snoopheat on write todo esto este se llama el protocolo MESI por la sigla de los cuatro estados y bueno dejando de lado un poquito el protocolo MESI esto es como cambio de tema volvemos ahora a lo que es multi-threading y multi-procesadores entonces ustedes se han dado cuenta que cuando ustedes ven su sistema hacen un top si están iniciándose en Linux recuerden que hay un comando top que viene instalado y les permite a ustedes ver el sistema y si ustedes apretan el número 1 ustedes pueden ver los procesadores virtuales que tienen ustedes estos son como los que el sistema operativo ve entonces si ustedes tienen hyperthreading les va a mostrar el doble de lo que tiene su máquina su CPU si no tienen hyperthreading les va a salir el número exacto de núcleos que tiene su CPU en ese listado si yo tengo acá hyperthreading en realidad tengo 6 núcleos y los núcleos siempre van enumerados desde el cero como más o menos la enumeración de computación ya y bueno entonces acá lo 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 importante es que existe un concepto en computación que es el thread o el hilo o la hebra no sé si lo han revisado antes se han topado con ese concepto o se los dije yo en algún momento estoy seguro pero el thread o la hebra es como un trabajador abstracto es un concepto que está más a nivel de programación no tanto a nivel de hardware no sé de hecho es como es como es como análogo a cuando uno se hace las clases en orientación objeto sus clases sus métodos y las instancias y todo eso y uno puede convertir no sé algo que como algo que algo que era más como funcionalidad hasta lo puede convertir en una clase ¿cierto? ya es como eso como que es un constructo totalmente abstracto virtual el thread ¿y qué es lo que es un thread? un thread es como el que se encarga de ejecutar una sección de código y mientras ejecuta por supuesto que necesita alojarse en uno de estos ¿ok? es como si fuese una persona que necesita andar en auto entonces la persona es el thread y estos son los 12 autos disponibles que hay entonces para que el thread avance en sus tareas tiene que agarrarse un auto no puede no puede estar sin un auto si no está esperando y a medida que se sube un auto empieza a funcionar a trabajar y después devuelve el auto para que lo ocupe otro porque en el fondo hay 12 autos disponibles para los quizás para los 300 threads que pueden haber arriba en el fondo tratando de trabajar entonces los autos se comparten entre los threads que usualmente son mucho más pero claro y cuando uno en el fondo se hace un programa que es multicore un programa paralelo así como voy a paralelizar mi programa para que no solamente un thread esté trabajando en mi solución sino que más de un thread y quizás yo lo puedo controlar al momento que ejecuto el programa digo ¿cuántos threads quiero ocupar? y por supuesto eso significa que la cantidad de trabajo que hay que hacer en el algoritmo se particiona en la cantidad de threads como de manera genérica entonces esa es la manera de programar en paralelo ustedes particionan de forma genérica como parametrizado como por el número de threads en general ningún valor en particular ¿ok? y y estos threads son los que permiten el paralelismo multicore en el fondo entonces bueno aquí hay una pequeña introducción que dice que el rendimiento de un procesador puede ser medido por la tasa a la que ejecuta las instrucciones que es que esto era como lo que vimos al comienzo de clase chicos que cuando los procesadores no eran multi-threading en el fondo como los primitivos las maneras de medir su velocidad eran como por este tipo de cosas como la cantidad de instrucciones por millones de instrucciones por segundo ya que es la frecuencia por el IPC que estas son las instrucciones por ciclo ¿ya? y y por supuesto que claro se puede aumentar el rendimiento aumentando la frecuencia o aumentando las instrucciones que se completan durante un ciclo entonces una manera por supuesto que aumentar la frecuencia nosotros sabemos que eso está estancado por la evolución de los computadores está estancado no no vemos un crecimiento prometedor en frecuencia en los años mientras estemos con los materiales que ocupamos silicio etc sin embargo el IPC se puede aumentar como pensando en múltiples trabajos al mismo tiempo ok y y ahí nace el multitrading entonces quizás en un ciclo podemos completar más de una instrucción porque tenemos más módulos en la CPU que ejecutan instrucciones entonces esa es la idea del multitrading y que es multi en fondo es procesamiento paralelo solamente que es la manera que lo ve más el programador y bueno los threads son este ya en realidad como que no me gusta mucho pero lo importante acá es esta parte de aquí este de aquí que es que el thread es como una unidad de trabajo que yo les decía pero más pero más que todo es un trabajador ok el thread es un trabajador el que es el que va a ejecutar las instrucciones no es el trabajo mismo ok que entiendan la diferencia ¿cierto? trabajador y trabajo y y bueno ejecuta instrucciones y por supuesto se tiene que ubicar en un en uno de los recursos físicos se tiene tiene que ocupar un núcleo para ejecutar por otro lado van a escuchar ustedes chicos el concepto proceso proceso surgió primero que thread proceso es como un es como es como lo que yo primero lo hubiese explicado a ustedes antes de explicar thread ya si no si hemos estado en paralelismo proceso es como el programa completo es el programa completo que va a requerir ocupar un procesador y los recursos del computador ok y cuando este proceso ocurre en paralelo se subdivide en threads esa es la lógica y bueno existen dos maneras de hacer multithreading una es explícito que es programar en paralelo el acto de programar en paralelo el acto de programar y decir esta mitad la va a hacer un thread esta la va a hacer otro o reparto en n partes iguales y la iésima parte la hace el iésimo thread etc eso es programación explícita que es la que usualmente ven conmigo cuando yo les muestro algo que corre en paralelo lo hacemos de manera explícita implícito significa que es como un mundo más ideal que es que ustedes no necesitaran aprender computación paralela de manera explícita simplemente ustedes dicen quiero compilar mi programa y le voy a poner un flag diciendo quiero que corra en paralelo así ojalá algún día lleguemos a eso que podríamos llegar mucho más lejos quizás en idea pero por ahora eso ocurre para programas sencillos para cosas más elaboradas todavía hay que ser paralelismo explícito y bueno vamos a llegar hasta aquí hoy día hasta la 26 bueno y después en temas de multithreading las formas de hacer multithreading ok está bueno están estas cuatro formas que es fíjense le damos la primera es como entrelazado que es en el fondo el procesador es como que es como que si hubiese un solo procesador que tiene que ejecutar un programa que fue hecho en multithreading eso igual es posible por si acaso tipo ustedes de hecho pueden crear un programa que ocupe 500 threads y el sistema operativo lo va a hacer lo único que va a hacer es que va a turnar los threads piensen en la analogía de los autos con los conductores va a tener 500 conductores 12 autos en mi máquina en la máquina usted va a hacer otra cantidad de vehículos y va a funcionar igual solamente que más subirse y bajarse por supuesto no va a ser tan eficiente va a tener más como costo administrativo en el fondo entonces hay un punto de equilibrio que es ideal que es tener la misma cantidad de conductores que vehículos la misma cantidad de threads que procesadores entonces así uno evita andar que uno se baje y que otro se suba en el fondo a cada rato bueno cuando hay cuando hay núcleos disponibles por supuesto que ocurre el simultaneos multi-training que es este que en el fondo que es lo que ustedes imaginarían cuando pueden correr cosas al mismo tiempo que ocurran al mismo tiempo porque hay unidades de ejecución disponibles y y bueno el el blocket es como es como en el fondo la misma idea de inter inter como intercalado pero con digamos con bloques de tiempo más extenso sin cambiar a cada rato sino que dejarlo un rato que trabaje de ahí lo sacamos dejarlo que trabaje etc entonces evita esto que es como que el pipeline se como se colapse en el fondo ok y después por último tenemos chip multiprocesing que es en el fondo viene a ser el paralelismo como lo queremos como queremos que sea la diferencia que está entre chip multiprocesing y simultáneos multitrading es que en simultáneos está considerado solo super escalar que es como el primer grado de paralelismo pero con chip multiprocesing está considerado super escalar y múltiples núcleos entonces cada núcleo puede ser super escalar al mismo tiempo ahí está el paralelismo total y acá hay un diagrama esta es la última un diagrama que ilustra cómo ocurriría la ejecución de cuatro programas el A el B el C y el D en presencia de distintos tipos de máquinas multithreading entonces acá está la más esencial que en el fondo es una máquina de un thread escalar solamente escalar y y si se dan cuenta no tiene multithreading es como que tiene cuatro programas tiene que ejecutar el primero completo el segundo completo después el tercer completo el cuarto completo después tenemos entrelazado o intercalado no estoy segura la traducción acá donde permite multithreading pero no es super escalar entonces ¿qué hace? ejecuta el A un poquito ejecuta el B un poquito el C un poquito el D un poquito y así va esto era como los computadores del año 98 por ahí cuando yo era niño los computadores eran así era un solo procesador bueno quizás quizás tenía súper escalar pero era lo más parecido que teníamos y en el fondo todos los programas hacían la ilusión que corrían al mismo tiempo pero no estaban corriendo al mismo tiempo en el fondo y después tenemos el con bloque que es la misma idea fíjense que la misma idea pero por tiempos de ejecución más prolongados como para evitar tantos cambios y después tenemos el super escalar el super escalar llega un programa y recuerden que ese programa las instrucciones de ese programa pueden ser paralelizadas pero solo las de ese programa así pueden ejecutarse varias A al mismo tiempo a veces pocas a veces una a veces todas todas las posibles dependiendo del ancho del pipeline y dependiendo de las dependencias recordemos después tenemos un multithreading super escalar que ahora el espacio super escalar no solamente está reservado para un programa sino que ahora podemos ocupar varios programas que llenen el super escalar yo creo que en realidad los computadores cuando yo era chico eran más o menos como este justo como este como este de aquí después tenemos la idea de bloque la misma idea bloque es como un poquito más de tiempo dedicado para cada uno después déjame ver este este no me queda muy claro chicos me lo voy a dejar de tarea es que el very large el W no me hace mucho sentido pero ahí se los voy a aclarar y después tenemos vamos saltemos acá saltemos aquí después tenemos que es el simultáneo multitrain que es que esperen aproveché mejor de levantar la imagen ahí después tenemos este que es simultáneo multitrain que es como lo que empezamos a imaginarnos ok que podemos ejecutar varios al mismo tiempo pero después el paso definitivo donde ya tenemos un multicore como realmente multicore es este donde cada uno es totalmente independiente del otro y cada uno por dentro puede tener un pequeño super escalar entonces es como paralelismo a dos niveles primer nivel que sería las separaciones y después segundo nivel el ancho de cada uno de estos eso es muy interesante y así es como funciona nuestro computador hoy en día chicos como la última imagen si queremos ir más lejos más de un núcleo ok más de una máquina entonces ahí es cuando pasamos a lo que es clusters ahí pasamos a lo que es clusters y vamos a verlo en la próxima clase no perdón hagamos un cambio vamos a se los quiero dejar de lectura porque me gustaría en la próxima clase que hagamos pequeños experimentos que me gustaría que se vayan del curso terminen el curso haciendo esos experimentos que les va a servir así que léanse de la 27 a la 45 son menos de 20 slides y entiendan lo que es cluster cluster es la extensión ok a pasar más de una máquina y y es interesante lo que lo que quiero que pongan atención harto chicos que también debería estar aquí casi seguro esto 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 quiero que a ver si esto quiero que le pongan atención ojo se los dejo como de tarea súper importante lean NUMA non uniform memory access entonces non uniform memory access es de vuelta a la máquina ok de hecho lean el primer punto es una alternativa a SMP y a cluster ok no es que sea no es que pertenezca a cluster ni sea como más allá de cluster sino que está como entre medio es como es como un un eslabón que antes no existía pero que hoy en día existe que está entre medio el NUMA tienen que entenderlo súper bien chicos porque es como funcionan hoy en día los computadores de alto rendimiento los de mayor rendimiento por sí solos como máquina sola son estos computadores que tienen más de una CPU puesta en su placa madre y al tener más de una CPU lo que ocurre es que ciertas ciertas ranuras de memoria están más cerca de una CPU y ciertas ranuras de memoria están cerca de la otra CPU y así con si soporta más CPU va a pasar lo mismo y entonces ya no es tan simétrico el hecho de acceder a cualquier lugar de la memoria desde cualquier thread ubicado en cualquier núcleo sino que hay agrupaciones es más conveniente que los datos de los de los ejemplos de los núcleos que están funcionando en una región los datos estén alojados en la memoria de esa región en la memoria que está más cerca de ahí y así lo mismo con la otra y eso se traduce en unos esquemas de este tipo a ver déjenme ver claro es como un poquito esto esto de aquí pero ojo que esto no es esto no es un cluster no es que esto no son varios computadores todo esto es un solo computador y esto que dice interconnect network en realidad es una placa madre esto es una placa madre que interconecta las distintas zonas del computador entonces si se dan cuenta es como un computador que adentro tiene varios computadores pero por supuesto que ustedes lo ven como uno solo se enchufa tiene un solo enchufe tiene por fuera se ve como una sola cosa o un solo botón no es que tenga que ya y ahí tienen un comparativo después ventajas desventajas etc esa parte ponganle harta atención chicos es súper importante después va a venir cloud computing que es más como un concepto que es más conceptual entiendanlo nomás es la nube etc ustedes son buenos usuarios de la nube estoy seguro así que van a entender un poquito que pasa por debajo a niveles de estructura pero es un sobrevuelo aquí lo que hay que ver bien es nube y entiendan bien después lo que es cluster ok con los dibujos sobre todo que hayan claro ya chicos como llevamos más de una hora yo prefiero que la actividad práctica la hagamos el viernes donde van a estar frescos con más energía y bueno fíjense que en las diapos que yo tengo estamos casi listos en el curso estamos acá de hecho lo que queda es ver uno vamos a ver unos experimentos el viernes con procesadores multicore experimentos bien interesantes y después la próxima semana vamos a pasar a GPU vamos a programar en GPU van a hacer sus programas acelerados ustedes van a salir de este curso pudiendo decir que han programado en GPU ok y eso es súper bueno y también multicore etcétera y quizás quizás en multigpu podríamos también ver la opción ya chicos entonces llegamos hasta acá vamos a tener la grabación de la grabación